Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Y en este vídeo voy a hacer una recomendación De las dos últimas películas que he estado viendo No son nuevas, por lo menos Tienen ya más de un año o dos A lo mejor alguna más incluso, no lo sé Pero me pegó el puntazo de verlas el otro día Y me gustaron bastante Y creo que son bastante recomendables Justamente las dos tienen que ver con vehículos A mí me gustan mucho los coches Y si son antiguos, pues también Dependiendo del modelo, y estas son, ¿vale? La primera, como habréis visto en la miniatura Es Le Mans 66 ¿De qué va esta película que está en Disney Plus? Bien, es una historia real Y trata sobre cuando Ford consiguió ganar Las carreras de Le Mans venciendo por fin a Ferrari Ya que llevaba un montón de años Siendo el que ganaba siempre Y en esta película, pues te explican Cómo fue el proceso de que Ford construyera Un vehículo capaz de ganar A los superpepinos que tenía Ferrari En esa época, ¿sabes? Ya os digo, está basada en un hecho real De hecho, el piloto, que es el actor Christian Bale Se ha caracterizado súper bien Si tú luego buscas el nombre del piloto de la película En Wikipedia o en Google Verás que, o sea, se parece incluso físicamente Christian Bale es una máquina en ese aspecto Se mete dentro del papel Y transforma su físico de forma brutal Imagino que el carácter también lo estudiaría Y el carácter tan especial que tiene la película Imagino que sería el mismo que tenía este piloto Ya os digo, está muy guay A mí me encanta el Ford GT40 Que es el protagonista de esta película Y es brutal Como el tío tiene que ir probándolo Diciendo qué es lo que tienen que sustituir al coche Para que corra más Qué es lo que tienen que hacer aquí Practicar Ir probando Os cuenta las movidas que también tiene con su familia Por el rollo de tener que estar haciendo carreras Y todo eso No sé, está bastante guay A mí me gustó Si te gustan los coches y tal Yo creo que te va a gustar No es un rollo Y la otra película Aunque también tiene que ver con coches y con animales Sí que es un poquito drama ¿Vale? Tiene algunos puntos de comedia Pero también tiene algunos puntos de drama ¿Cuál es la película? Se llama El arte de conducir bajo la lluvia Yo os dejaré los títulos en la descripción Igualmente la miniatura del vídeo lo veréis Y El arte de conducir bajo la lluvia Es una película Que viene de un libro Si no me equivoco Porque he visto que también hay un libro Dudo que hicieran el libro después de la película Imagino que es una adaptación Esta película también la podéis ver en Disney Plus ¿Y de qué trata? Bueno, trata de un piloto de carreras Que está intentando petarlo Está intentando triunfar Es una época mucho más moderna Que la anterior película de Le Mans 66 Y este hombre lo que quiere es llegar a la Fórmula 1 Concretamente a Ferrari Si os fijáis Las dos películas tienen que ver con Ferrari Pero la película está centrada en dos protagonistas El piloto de carreras Y en su perro Concretamente un Golden Retriever Los que me conocéis Sabréis ahora quizás Porque tenía ganas de ver esta película Bien, pues la película es un poco contada Desde la perspectiva del perro ¿Vale? Es como con una voz en off Como si el perro pudiera hablar Y desde muy pequeño el hombre compra el Golden Retriever Para que esté con él y le acompaña a todos los sitios Es decir, a todas las competiciones A todos los lados donde va a entrenar Se lleva al perro Y el perro justamente Es que está flipadísimo con los coches De hecho, es que le pone la tele Para que vea las carreras de coches Y se quede embobado mirando la tele El perro incluso se lo pide Así que el perro encantadísimo Cuando va a las carreras No se asusta ni nada Bueno, pues se ve toda la trayectoria Del hombre Y cómo va creciendo el perro Cómo forma una familia El piloto Los problemas que tiene Debido a que Pues tiene que ir subiendo poco a poco Los fines de semana hasta afuera Tiene una niña con su pareja El perro se pone celoso al principio Pero es muy bueno Como todos los Golden Ocurre un evento muy catastrófico Dentro de la familia Entonces el hombre también tiene movidas Con los suegros Y la niña Y las carreras Y todo Y de golpe porrazo Te das cuenta De que ya han pasado Un montón de años La vida de los perros Es muy corta Como mucho Un Golden Te puede durar 14-15 años Y en la película Pues no se llega a ver Cuando muere el perro Pero sí que se llega a ver Pues sus últimos días ¿No? Que está ya a punto de palmarla Porque se ha hecho mayor Y al final me encantó Lo que no os lo quiero decir Porque te destripa un poquito La película Ojo Porque si tenéis perros y tal Pues a lo mejor os sale alguna lagrimilla A mí por ejemplo me pasó Ya que justamente Mi perro era un Golden Red River Se llamaba Chumi De Schumacher Schumacher era piloto de Ferrari Este perro Se llama Enzo Como Enzo Ferrari Y al final de la vida del perro Pues es un Golden Que era clavado al mío Ya que durante la película En las diferentes edades del perro Se nota que no es el mismo Porque tiene otro tono de color Y tal Y yo que he tenido uno Sé que no van cambiando tanto de color ¿Sabes? Pero el perro que utilizan Al final del todo Cuando ella es mayor Pues se parece muchísimo al mío Y me destrozó La verdad tío Pero es buena la película Así que yo te la recomiendo Así que ya sabéis Dos películas bastante entretenidas A mí me han gustado bastante Le Mans 66 Y El arte de conducir bajo la lluvia Por cierto Lo del arte de conducir bajo la lluvia Es porque el piloto Cuando llueve Es una puta máquina Así que nada Dejadme en los comentarios Si habéis visto alguna de estas dos O si después de verlas A raíz de mis recomendaciones Os han gustado O os han parecido una mierda O lo que sea ¿Vale? Nada más Venga Un saludo Chao 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 Gracias.